Hablamos del ámbito policial a nivel provincial y en la ciudad de Rosario, fundamentalmente varios allanamientos que se estuvieron llevando adelante en el marco de lo que son los crímenes del mes de marzo. Allí recordemos que la semana pasada te contábamos sobre las audiencias diputativas que se estuvieron llevando adelante, también declaraciones del mismo Ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, y en este caso estos allanamientos que tuvieron como objetivo registrar los puntos de venta de estupefacientes para pedir judicialmente el derribo de los búnkers en los próximos días. Está llevado adelante por la Policía de Investigaciones, que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, que realizó estos nuevos allanamientos en el marco de la nueva ley de microtráfico y de la investigación, como decíamos, por los crímenes de marzo que tuvieron como víctimas a trabajadores de la ciudad de Rosario. Con los detenidos ya imputados por los hechos, estos operativos tuvieron como objetivo documentar los puntos de venta de estupefacientes para solicitar judicialmente el derribo de los búnkers en los próximos días, cuya audiencia de cese de Estado antijurídico será el martes 23. Es importante destacar que el trabajo conjunto del Ministerio Público de la Acusación, el Gobierno de la provincia, los gobiernos locales y los cuerpos policiales permite ir sobre quienes pretenden sostener negocios ilegales y sembrar violencia en la sociedad fueron las declaraciones y lo que sostiene desde el Ministerio de Justicia y Seguridad. A su vez, resaltaron una vez más el apoyo de la legislatura provincial con las leyes sancionadas desde el inicio de la gestión para que la lucha contra el delito sea más eficaz. Como decíamos, allí estos allanamientos que se estuvieron llevando adelante en la ciudad de Rosario durante el fin de semana, claro, para pedir, como decíamos, judicialmente el derribo de los búnkers.